El poder de Nazareno, el poder de Nazareno, el poder de Nazareno. El poder de Nazareno, el poder de Nazareno. El poder de Nazareno, el poder de Nazareno, el poder de Nazareno. ¡Uh! ¡Santo, aleluya! ¡Ese es lo que tenemos nosotros! ¡Ese es lo que tenemos el poder! ¡Uh! ¡Santo eres tu Padre! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Ese es lo que tenemos! ¡Siervo Padre! ¡Ese es bello, mi rey! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Recibe, Padre! ¡Recibe, Padre! ¡Comprenda, Dios mío! ¡Recibe, Padre! ¡Comprenda!